Muy buenas a todos chavales, soy CoqueCraft, estamos en un nuevo vídeo de Roblox en un juego de torres de disparar con Macarena YT. Pero hola, yo estoy en la torre azul, eh. Yo soy el verde, bueno, estamos en equipos diferentes, no pasa nada, entonces tenemos que lanzar visiones a los otros equipos. Voy a lanzar al rojo, ¿vale? ¿Vamos a acabar con el rojo? Sí, y luego vamos a tener que acabar con nosotros mismos. Bueno, luego con el amarillo. No, que el amarillo está roto ya. ¿Ah, sí? Sí. ¡Ahí voy! El rojo, el rojo, ¡ahí voy! He salido volando. ¿Dónde estás? ¿En el azul? O sea, en el verde. No, es que acabo de salir volando, ¿sabes? Acabo de aparecer en la torre de nuevo. ¿Qué estás utilizando? Sí. Estoy utilizando la bomba para quitar a alguien de en medio. ¡Ostras! ¡Toma! No, eso lo he hecho yo. No lo he hecho yo. No, no, lo he hecho yo. Vale. Mira, lo puedo poner en modo de noche. Ciclo día de noche. Ahí. Ahora. Ahí va. Se disparaba al cielo. ¡Venga, que dispares ya! ¡Que dispares ya! Me voy a hacer una agujera abajo, que lo van a flipar. Lo que mola este es que estemos en el mismo equipo, pero es que no... Vale. Se apaga un buen gol... Un golpetazo el rojo que lo flipa. Si te matan o me matan a mí, puedes salir y volver a entrar y a ver si nos toca en el mismo equipo. Sí. Y además es un truco porque si acabas ganando, te dan los puntos, aunque te acabe... Sí, pero eso mejor no lo hacemos, es que no tiene que salir ni una parte de fuera en el vídeo. Oh, sí. Ya, pero yo creo que voy a estar en el mismo equipo que tú. Vale, entonces nos salimos. No, pero cuando nos maten, digo. Sí. Mira, puedo lanzar pelotas. Que botan. Sí. Que botan, rebotan. ¡Ostras! Sí, pero que hacen daño. Tíraselas a las otras torres. A mí no me hacen daño. ¡Eh, me han eliminado al equipo azul! Trae, mira, me salgo. ¡He ganado, he ganado! Me salgo, entro... ¡Ah, me han ganado! Ay, quiero que me la eliminen a mí. No. Sí. ¿Por qué? No lo sé. Estoy en el rojo. ¿Pero cómo va a estar en el rojo si está eliminado? ¿Eh? Ah. No está eliminado, está... ¡Puf! Estás mega chungo el rojo. Te voy a pegar un pepinazo. No, adiós. Mira, se me está haciendo de nochito. ¡Bien! ¿De nochito? Se me está haciendo de noche. Mamá, te voy a eliminar. No me elimines. Vete a poner el amarillo, hombre. Que no está. Pero sí que está, sí, yo lo veo. ¡Hala, el rojo eliminado! ¡Hala! Que no está eliminado. ¡Ostras, qué escuro está! ¡Qué escuro está! ¡Ayuda! No veo nada. Me vuelvo a meter. ¿Estás en el verde? Sí. Yo también, por fin. ¿Dónde estás? Espera, que subo. ¿Eh? ¿Tú estás arriba? Sí, arriba. ¡Ostras! Mira, ves, pone aquí que ha ganado el este y me da los puntos. Ahora estoy en el azul. Yo amarillo. ¡Oh! Vaya. Vaya rollo, ¿no? No es de noche, ¿eh? Madre mía. Me voy a poner yo el ciclo día-noche. A mí, para mí es de día. ¡Jolín! ¿Qué pepinazo me acaban de meter? He sido yo. Ah, qué mono. Vaya. Pues vete a por otro. Vale, es que estaba apunteo a poner bombas en tu equipo. Pero en el azul no, ¿eh? Vale, vale, vale. Vamos a por el amarillo. Venga, vamos a trabajar en el equipo. No, que el amarillo es mi equipo. Ah, vale, pues al rojo. ¡Ostras! Oye, pepinazos se acaban de meter. Sí, me acaba de llegar un cuerpo. Espera, quitamos el medio a estas. El rojo, el rojo. ¡Otro pepinazo! Yo acabo de matar a las dos a la vez con espadas. El rojo es que cada vez que me matan, en vez de aparecer arriba... ¡Ah! ¡Ostras! Aunque pise el compón... Madre mía. Es que aquí no funciona nada. No funciona bien. Trae para acá. Le voy a meter un pepinazo. ¡Eh! A mí me están poniendo bombas. Del equipo verde. Toma ya. Pues vamos a por el equipo verde entonces. ¡Sí! ¡Vamos para allá! ¡Piu! ¡Piu! Ah, he tirado a uno de mi equipo al vacío. ¡Eh! ¡Muy mal! ¡No te pongas bombas en mi equipo! ¡Piu! Tu equipo... Tu torre... ¡Hala! Se me está haciendo de noche. ¡Joder! ¡Qué gustito! ¿Verdad? ¡Ay! ¡Oh! Este juego de las torres se podría llamar el juego del pepinazo. Porque madre mía... Sí. A mí me acaban de cortar un brazo y me he muerto. ¡Uf! Está la cosa chunga, ¿eh? Sí, muy chunga. ¡Fuera de aquí! Hay mucha gente jugando. Sí, demasiada. A ver, espera. No lo sé. ¡Ah! Sí que fue lo sé. Casi no se ve. Es verdad. Bueno, yo ahora sí que veo. Bueno. Estábamos grabando de día en normal. El alumno nos tapa. ¿Verdad? Ah, que me mata una. Voy a ir a por ella. Me voy a poner la espada. Vale. Se va a enterar esa del equipo verde. Está por aquí, por cierto. Trae para acá. ¿Dónde estás? Ha desaparecido. Creo que le ha metido un pepinazo a alguien. Mira, que le voy a pegar un pepinazo en la cabeza a uno. Vale, ya me he vuelto a morir. Oye, no se puede jugar así. No me dejan. Vamos a ver. Esta gente no quiere jugar o qué. Ha matado a uno de tu equipo. Pues, pues, a ver. Antes me ha matado uno. Eh, era tuyo, ¿eh? Vale. Que antes me ha matado uno tuyo. Y poniendo bombas en mi equipo. Ah, no, era verde. Pero quiero matar. Este juego va de matar, ¿sabes? Voy a lanzar bombas. Sí, yo. Ah, ostras. Pero que tienes una bola roja. ¿Qué es eso? No, las pelotas esas. Ostras, no me pongas bombas. A mí, que me matas. Voy a poner bombas en el verde, Valdi. Uy. Ah. Bueno, pues, creo que voy a dejarlo por aquí. Sí, vamos a dejarlo. El otro día seguimos jugando. Sí, entonces, espero que os haya molado un montón este vídeo. Pulsad like y favoritos. Y nos vemos en el siguiente. Adiós. Adiós. Ostras.